La cantante colombiana Shakira y su expareja Gerard Piqué vuelven y son noticias, esta vez por un supuesto enfrentamiento entre el español y Tonino Mebarac, uno de los hermanos de la artista. En un programa de entretenimiento internacional se informó que Tonino me dio una discusión entre Shakira y Piqué tras la llegada del ex futbolista a territorio estadounidense para la visita a sus hijos Milan y Sasha. Sin embargo, supuestamente la situación se salió de control a tal punto que las autoridades tuvieron que intervenir. Gerard llegó a la de Miami a pasarla con sus hijos. La noticia del fin de semana es que se supone que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión con Piqué se volvió tan violenta que supuestamente Tonino se tendría que haber ido a los golpes para defender a su hermana, informó una periodista del programa. Esta noticia rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales, así como fue noticia en varios medios internacionales. Sin embargo, en las últimas horas la misma ha sido desmentida. Según un medio español aseguró que fuentes cercanas a estas celebridades habrían desmentido la supuesta pelea y aunque aceptaron que Tonino y Piqué coincidieron en la entrega de los pequeños a su padre, aseguran que en ningún momento llegaron a agredirse físicamente. De hecho, se aseguró que no hubo dicha intervención de las autoridades, pues no existen reportes policiales que comprueben estos rumores. A su vez, esta información fue respaldada por una reciente publicación hecha por el paparazzi español Jordi Martin, quien ha seguido por años la historia de amor de Shakira y Piqué desde sus inicios y aún después de su separación. Es rotundamente falso que Gerard Piqué haya llegado a las manos con Tonino, el hermano de Shakira, en Miami. Escribió en su cuenta de Twitter el reconocido periodista español. Recordemos que Tonino Mevarat fue quien descubrió las andanzas de Piqué, comenzando por las constantes salidas nocturnas y las desapariciones momentáneas en ciertos lugares de Barcelona. El hermano de Shakira sabía detalles de lo que estaba pasando entre Piqué y Clara Chía, su actual novia, soltando detalles de este romance que pocos conocían. Y fue él quien le abrió los ojos a su hermana, contando que el padre de sus hijos le era infiel con la española. Otra noticia que se ha conocido es que Gerard Piqué se encuentra en búsqueda de un nuevo lugar donde residió. El exfutbolista vería con buenos ojos tener una propiedad en la zona financiera de Miami para poder pasar las vacaciones junto a sus hijos. Esta última visita le pareció incómodo alojarse en un hotel por los paparazzis y las cámaras. Sin embargo, en este caso Piqué no cumpliría su acuerdo con Shakira. Esto contradice el acuerdo de Shakira. Ella no quiere que esté en la ciudad de Miami, así que tendría que hacer un acuerdo nuevo de custodia compartida, asegura un periodista en un programa internacional con respecto a la nueva decisión de Piqué. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.